Mirá, mirá Chora ladrona, mirá Mirá todo lo que es largo Mirá Mirá ¿Qué querés? ¿Que lo pongan toda la cámara? Ahí está, no vengo más a este lugar No, pero eso lo compré ¿No ves que lo compré con la plata? Lo compré con la plata, mirá que tengo el ticket Sacá las cosas ahí Sacá las cosas al bolsillo Sacá las cosas al bolsillo No tengo más Eso lo compré, tengo el ticket Lo compré Tengo el ticket No vení más No vení más ¿Qué bajaste de ahí? Tomatela Me tocaste denunciar por violencia de género Y vos estás robando Mugulienta Tomatela 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 Mirá todo lo que sacó